Música Buenos días amiguitos del Minecraft Bueno estamos aquí en Pixelmon Random con Parapenic Mira que fuego hace infierno machuro Unito todo Pues nada chicos estamos aquí en un episodio un tanto especial Alegre y triste a la vez Porque tenemos que comunicaros algo Importante Lo hacemos con los fuegos artificiales para que no sea todo tan triste Pero Creo que se le dan algo Que tengo un Luya en el equipo Que no pinta nada Yo creo que se le estará empezando a oler Así que nada bueno básicamente como os imaginaréis Será que esta serie ha llegado a su fin Por el motivo de que nos es Muy complicado grabar en el servidor Porque a Respy le va mal Este servidor y nos cuesta muchísimo coincidir Es más ya habéis visto con muchos de los episodios Aparece Ernest Mel porque Respy no está también Así que no va a ser todo malo Así que se lo explicamos Se lo contamos lo que vamos a hacer Se lo quieres contar No cuéntaselo tú Si tú te explicas mejor que yo Pues vamos a empezar ahora a hacer Sí respeto a usted Vamos a empezar a hacer una nueva serie Los tres que estáis aquí viendo En pantalla está Ernest Mel detrás nuestra Me da miedo ¿Por qué estoy ausente? No sé Sí porque no te mueves El servidor detecta que estás AFK Pero bueno ya está Así que Muévete un poco porque te he echado Ya me he movido Extraña Va a ser un poco extraña Va a ser en cooperativo entre Ernest Mel y yo Y después Respy también aparecerá en algún episodio Pero lo hará más o menos por su cuenta Que se va a llamar Pixelmon Hazte con todo Y como básicamente explica su nombre Es una serie en la que tenemos que tratar de conseguir Completar la Pokédex Una cosa bastante fácil ¿Verdad? Épica Como lo consigamos Yo digo Yo lo justo es que a ver Los que no sepáis mucho del tema de Pokémon y tal Ahora mismo en el mod de Pixelmon Hay 700 Pokémon casi Y van O sea cada dos semanas sacan una versión Con tres o cuatro Pokémon nuevos Así que Va a ser complicado Pero lo vamos a intentar conseguir además Es un pack de mods creado por otro YouTuber Que es Figo Adri Que es de los más importantes de Pixelmon en España Que te implementa otros cuantos mods En los que tienes que hacer Retos En plan alternativos a A Minecraft En los que tienes que conseguir hacer Máquinas de curación Máquinas de teletransporte Tienes que Tratar un montón de mods Y según vas consiguiendo esos retos Te van dando Logros en plan Te dan Cinco de oro Te dan una Master Ball Si es muy complicado Te dan diez Ultra Ball Cosas así Para hacerlo un poco más didáctico Además te vienen Con un montón de cosas Están muy entretenidos El pack de mods Así que Básicamente En cuanto a mi canal Empezaremos este martes Este ju... No Mierda Miento 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 Oye Te decidió Decir que en mi canal También habrá algo de esa serie Para él lo iba a comer Sí, sí, sí Estarán los lunes y los miércoles En mi canal Respy tú Cuando más o menos los subirás Mamá Ni idea Yo que Según me pille Claro Irá eso En mi canal serán Dos por semana Ernest Mel subirá Más o menos Como un resumen Cuando Con cosas random y tal Y Respy irá Más o menos De forma alternativa A nosotros Hasta que lleguemos Más o menos Al episodio diez En mi canal O en el suyo Y nos juntemos En plan para Tradear Pokémon Que sean Que solo evolucionen Por intercambio Y para hablar Más o menos con nosotros Para ver quién va mejor Quién va peor Y contarnos cosas En plan Quién pone a este idioma Y eso Así que La cosa es Pero va a ser un poco más Por nuestro rollo Porque es un poco difícil Con el enlace que tenemos Y eso Vale, ahora las palabras Yo no tengo más que decir Ernest Mel quería decir algo Así que vamos Ernest Mel quería decir algo Porque a mí A ver Me pongo en F5 Voy a poner A mí esta serie Me ha gustado mucho El tiempo que hemos podido estar Siento la verdad Que a Respy Le ha guiado El servidor Y que no pueda Grabar más esta serie Pero el tiempo que hemos estado Nos lo hemos pasado bien Hemos tenido nuestros momentos De risa Nuestros momentos De me cago en todo Porque Respy no entraba Nuestros momentos Muchos momentos Nuestros momentos De Respy 2.0 Hemos tenido Pero hemos tenido muchas cosas Que han sido Al barco de la serie Entretenidas Así que bueno Que por lo menos Ha gustado Y que eso espero Así que Votad un like a este vídeo Que se lo merece Con sus cojones Eso es Un like a este vídeo Por la nueva serie Así que ya sabéis La semana que viene Empezamos con Pixelmon Hazte con todos Así que nos vemos por allí chicos Adiós